y bueno amigos estamos aquí listos por supuesto para el segundo vídeo del día vídeo que la verdad este promete promete entonces no sé si les va a gustar este pero estoy casi seguro de que sí porque traigo varias cosas interesantes algo de y es bien que bueno básicamente ahí siempre están dejando el madrid en un decimo quinto plano en cuanto a los equipos que van a ganar o que juegan mejor en europa una cosa increíble vamos a ver algo también de david bernabéu inflando un poco la figura de nuestro amigo pau cubar si repito lo dije en el vídeo que ya les publique que él me pareció un futbolista bastante interesante pero pero al nivel de las opiniones que escuchamos en ese otro vídeo de lobo carrasco diciendo que es beckenbauer etcétera etcétera creo que se les está yendo un poco la mano pero al final bueno son los palanquistas creo que es entendible perfectamente así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este vídeo y sin mucho más cuento damos play y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el real madrid el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general quiero que empecemos escuchando algo muy rápido de luis de la fuente seleccionado seleccionador de españa y que bueno ha generado polémica en las últimas horas por el tema de abraham etcétera etcétera y quiero que le escuchemos algo muy rápidamente porque de verdad no deja de impresionar me esta gente como se vende absolutamente por cualquier platico de arroz una cosa impresionante vayamos a escuchar a nuestro amigo luis de la fuente yo reivindico también el futbolista de español por supuesto pero nos de otras comunidades quizás aquí estamos en madrid y creemos que aquí nos sentimos el centro de todo yo que he vivido en provincias y soy de pueblo además y feliz pues reivindico un poco el valor darle el valor y poner en la situación que corresponde a todos los futbolistas muy buenos que hay en españa y que desgraciadamente a veces no se les da la importancia que tienen ya sé de otros grandes clubes que hay en españa que bueno ahí está este pequeño clip de hecho en otro que me habían pasado pero que es muy largo y no lo quiero poner me le escuchamos a este hombre decir prácticamente que para jugar en españa le manda ese mensaje a abraham había que jugar con españa cuando lleva siete o diez años esperando a este pequeño a esta selección perdón iba a decir este pequeño equipo a esta selección española que bueno cada día da malas malas sensaciones mira como intenta jugar con la mente de las personas o que humilde el hombre de pueblo parece un discurso de un entrenador del atlético de madrid y nadie está quitando valor por supuesto nada que ver a ningún futbolista del fútbol de españa en general pero creo que si comparamos a braín con por lo menos cinco futbolistas por lo menos de los que este hombre lleva convocados seguramente algunos serán bastante peor que braín díaz y la verdad no me salen más palabras que decir lo siento mucho por los seguidores que tengo en españa que vayan a tener que perder a un futbolista como braín díaz que apuntan bastante alto la verdad y que bueno seguramente le van a necesitar y lo más triste es que este pedazo de sinvergüenza en tres cuatro o cinco años ya no será seleccionador pero braín ya no va a poder jugar con españa más pero bueno al final es lo que les ha tocado amigos españoles y a seguir luchando contra estos pequeños sinvergüenzones quiero que ahora por supuesto escuchemos el pequeño clip que he extraído de una parte de y es bien quiero que lo veamos aquí en la pantalla y lo escuchemos porque bueno aquí josé ramón está hablando con este señor que de verdad me acuerdo cómo se llama sobre ese partido que juegan el día de hoy inter versus atlético de madrid y bueno analizan un poco los juegos y escuchen escuchen mejor con sus propios oídos no 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 la idea puede ser parecida el fútbol que despliega uno y otro no hay punto de comparación es no no hay punto comparación lo del interés una obra de arte jornada tras jornada caray uno de los mejores equipos en europa hoy por hoy el inter para mí está el city el liverpool el everkusen y el inter en ese orden bueno cuántos de estos equipos honestamente se enfrentarían hipotéticamente hablando de al real madrid en cuartos de final de champions obviamente el everkusen no podría el liverpool tampoco y cuántos de estos equipos no podrían ganarle al real madrid es que me parece realmente ridículo esta gente vive en una constante parodia viven en narnia absolutamente fíjense que nombra estos equipos que sí que puede que toquen bien el balón pero al final hablan de arsenal por ejemplo por poner un ejemplo y ayer casi estuvo a nada el porto de dejarle un ridículo de una manera increíble un equipo trabajado humilde trabajador que por cierto partidazo de pepe y fíjense cómo es la mentira esto del fútbol y cómo nos han intentado engañar durante años y que afortunadamente ya hemos abierto los ojos nosotros quiero que veamos ahora un pequeño clip porque el celta de vigo tras ese partido de que causa la polémica sube esta imagen que coloca educación respeto y profesionalidad siempre en mi equipo óscar minguez a eso lo sube la cuenta de nuestro querido celta de vigo y un usuario que se llama floperista el que yo sigo en twitter le coloca este vídeo misma educación respeto y profesional de vinicius no sé si va a tener copyright él porque tiene un audio y todo raro pero fíjense en cómo de estas esta parte de después del empujón de vinicius aminguesa no te la mostraron en ningún lado perdón hermano yo intento seguir si tú agarras y suelta ok pero tú hace así vinicio es un vacilón de verdad y como les digo le claramente se ve como le pide perdón por el empujón él sabe que estuvo mal y que además arriesgó mucho sigamos así me enfado con tranquilidad y sin violencia increíble de verdad y como les estoy diciendo es increíble ver este tipo de cosas y lo más triste es que este tipo de cosas no nos la van a poner porque van a estar todo el día enfrascados en que vinicius debe ser condenado a ustedes saben que no voy a decirlo porque me censuran en el vídeo y me parece absurdo de verdad como le han caído encima a este muchacho que de verdad puede tener sus cosas pero tiene la capacidad incluso después de ganar la supercopa para decir ok tal vez estoy haciendo muchas cosas de manera errónea y de verdad me gustaría cambiarlo etcétera etcétera cosa que por supuesto no vamos a ver en otros medios de comunicación vamos a ir cerrando vamos a escuchar ahora a juanma castaño me ha impresionado mucho esto él hablando un poco sobre este temita de la posible fichaje del barça perdón de la minyamal por otro equipo etcétera etcétera así que escuchemos esto que para mí el barça lleva desde hace mucho tiempo no tratando a sus aficionados como adultos es decir no diciéndoles la verdad o sea la porta gana las elecciones diciendo que es el presidente que va a renovar a messi y termina echándolo porque no trató a sus aficionados como adultos porque lo que tenía que haber dicho es si fuera una persona seria haberle dicho mirar el barça no puede permitirse a messi porque messi cuesta 150 millones de euros brutos por temporada y el club no puede pagar eso y el barça no puede permitirse fichar a jala ni a mbappé así que voy a dejar de reunirme con rafael a pimienta para que luego vosotros creáis que lo podemos fichar no podemos y el barça no va a poder llegar si no vende a la regla del 1-1 para poder estar hablando de otro presidente ya sé que llevarlo a la comparación con el madrid es horrible porque el culé se enfada y lo siento pero florentino que al que le llovieron al que le llovieron las porque en la pandemia vendió a reguilon as raf y a muchos jugadores que el madridismo le reclamaba como posible para su futuro dijo sí pero yo tengo que recuperar dinero para no salir con un agujero de la pandemia y los vendió y sacó pasta el madrid vendió a cristiano que era su messi por 100 millones de euros porque el madrid siempre ha puesto bueno no el madrid porque el madrid ha tenido presidentes que son peores que la puerta porque florentino pone el club por encima de cualquier jugador y eso el barça no ha conseguido hacerlo y si te dan de acuerdo 200 millones de euros por un futbolista de 16 años estando en la situación en la que estás y con todo el dolor de tu corazón tienes que vender bueno sencillamente demoledor y yo creo que también es un poco hasta hasta poco creíble toda la situación a la que se enfrenta esta gente yo de verdad trato de entender yo cómo cómo se puede llegar al punto en el que ha caído el barça degradarse al punto de que les mientan a la cara y no sean capaces de darse cuenta absolutamente nadie de verdad hay mucha gente mucho culé que ha abierto los ojos y que evidentemente le está reclamando muchas cosas a Joan Laporta pero también muchachos de verdad hay muchísimos culés que están pensando que Laporta va a ser malabares económicos para fichar a Erling Haaland no les estoy engañando bajo ninguna circunstancia créanme que lo que les estoy diciendo es totalmente cierto y hay culés que de verdad piensan que el Barça tiene una posibilidad de fichar a Haaland pero bueno al final así es la vida y siempre le escuché a un amigo que en paz descanse que este mundo es para los vivos y evidentemente los vivos se lucran de engañar a los tontos y de verdad lo siento muchísimo pero no hay manera de explicar eso cerramos con esto de david bernabéu hablando un poquito de que esto lo quería colocar en el otro vídeo pero se me escapó y me pareció curioso vamos a escuchar a bernabéu qué tal culés muy buenas como estáis bueno felicidades a todos ha sido espectacular noche mágica en montjuic el barça vuelve a estar cuatro años después esa es la gran noticia cuatro años después entre los ocho mejores equipos de europa noche mágica en montjuic si esta gente pasa la final de la champions haciéndolo como lo hizo contra el manchester city el real madrid es que te digo que no va a ver dónde meternos o sea te lo digo ya y hablando de los ocho mejores equipos de europa de verdad alguien se cree que el barça está entre los ocho mejores equipos de europa suena bien pero ha parecido o ha sido francamente difícil conseguirlo en los últimos tiempos sorteos aparte no sé qué va a pasar en cuartos no sé quién le va a tocar al barça pero evidentemente es una gran noticia para el club tanto a nivel deportivo como sobre todo a nivel económico eso está claro el barça nuevamente en cuartos cuatro años después en un gran partido que ha tenido bueno momentos de sufrimiento evidentemente porque el nápoles a pesar de estar como está sigue teniendo grandes futbolistas arriba y ha tenido sus opciones pero creo que el barça con merecimiento ha sido superior no sólo hoy sino a lo largo de la torre por cuanto ha merecido pasar de ronda para mí la primera media hora la mejor de la temporada en varios aspectos sobre todo en presión alta uno contra uno todo el campo un esfuerzo colectivo e individual magnífico del equipo ha estado muy bien en la recuperación en el robo y luego en las transiciones tanto con la min por una banda como rafinha por la otra percutiendo por dentro fermín ha sido el autor del primer gol pues el barça le ha hecho mucho daño al nápoles en las transiciones y ha sido letal prácticamente minuto 20 con 2 pero ya en el marcador y con la eliminatoria encarriladas ha tenido el problema que viene teniendo el equipo desde hace tiempo la dificultad muchas veces descansar con balón cuando a la media hora bueno pues las fuerzas flaquean un poquito para seguir con esa intensidad en la presión pues hay que descansar con balón y hay que alargar las posesiones el barça le cuesta a menudo si no tienes a frank y pedri todavía más y evidentemente pues hoy casi casi sólo tenía un perfil en el campo para hacer eso que era un dogán insuficiente nápoles le ha acabado hundiendo un poquito en el tramo final de la primera parte y de ahí ha llegado el primer gol ha sido un castigo duro porque el nápoles prácticamente echó gol a la primera que ha tenido 2-1 al descanso todo abierto el barça empezado un poquito titubeante en la segunda parte todavía sin control en el centro del campo y ha acertado xavi en los cambios hoy ha metido un hombre más en el centro del campo ha metido a uriol romeu que no ha estado muy bien y a sergi roberto que lo ha abordado no sólo en el gol que le da levandowski una jugada fantástica sino en general ha robado balones no ha fallado pases y yo creo que eso ha reconducido las cosas para el barça el barça ha vuelto a tener el control la vuelta a tener las mejores ocasiones y aunque ha tenido sus opciones también en la segunda parte del nápoles creo que el equipo podría haber marcado incluso varios goles más 31 al final y un nombre propio ojo porque hasta aquí pues ese al inicio espectacular que este hombre nos metió de noche mágica en montjuic y lo que ya habíamos comentado hasta aquí había estado de acuerdo incluso puedo coincidir con lo que xavi planteó bien el partido los cambios le vinieron bastante bien al barça creo que es bastante de acuerdo pero aquí viene lo grande para ocuparse el chaval de 17 años nacido al español primer partido en champions debut en champions y se ha llevado el mvp increíble o sea tiene salidas de balón pao cubar sí que yo no se las vi jamás y hacer algo fuerte ni a gerard pique luego tienes que hacer una carrera de 15 años como lo que ha hecho gerard pique ha sido monumentado pero la salida de balón que tiene cuar sí es que ni a pique se ha visto ha metido cinco o seis pases entre líneas algunos incluso de 40 metros con una lectura del juego absolutamente descomunal con perdón es un puto genio con balón y sin balón porque luego gana duelos de ganarle al mallorca con los dos terres que tiene arriba y hoy le ha ganado la papeleta a ximén que es un tanque como le como roba como recupera como gana duelos y luego qué jerarquía tiene como para el partido pisando el balón cuando recibe le da igual jugar en el eje de la línea de tres con jugar hoy tirado a la izquierda le da igual es brutal hasta sus compañeros lo buscan ha sido una exhibición yo creo que sin precedentes para un central tan joven en la historia reciente del barça increíble increíble me parece un genio y lo que ha hecho y cuar sí quedará en los anales exhibición y el barça en el bombo pero ya casi empieza ella feliz auto felicitarse por la clasificación me parece increíble de verdad acabamos de escuchar que es la mayor exhibición que le ha visto un central joven no sé de verdad yo de hecho tuve algunos problemas allí con el lugar donde me estaba viendo el partido sin embargo de verdad yo sí le vi algunas cosas muy brutales a este chico pero al nivel de la que están montando es que me parece un poco exagerado sin embargo también es entendible que esta gente viene de ridículos monumentales y bueno van a ver la ilusión en cualquier gotica de agua que se encuentren por ahí es una gotica de agua en el desierto y bueno puedo llegar a entenderlo no sé de verdad dónde va que va a acabar sucediendo me parece que el chico tiene futuro pero con estos amigos que por cierto son los mismos que han comentado cuando vinicius ha hecho sus cosas importantes en la uefa champions que no tiene relevancia o ellos mismos cuando rodrigo debuta contra el galatasaray que si mal no recuerdo meter actriz creo que seguro mete dos no sé si me parece recordar que un actriz contra el galata y bueno le restaban importancia por ser un futbolista del real madrid de verdad esta gente es que vive en narnia vamos a esperar que le toque al barça un rival digno un rival serio y empezaremos a sacar conclusiones yo se los he dicho muchas veces lo mejor que nos puede pasar como madridistas es que el barça pasará a cuartos de final porque nos va a dar una idea bastante clara de lo que vamos a poder encontrar en este equipo y probablemente nos llevemos alguna satisfacción háganme saber sus opiniones en los comentarios lo de siempre like suscripción gracias por acompañarme a la madrid nos vemos en un próximo vídeo chao chao